De acuerdo a lo establecido en la ley electoral, los 694 colegios de Mayabeque, de ellos seis especiales, funcionaron de forma satisfactoria durante la elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a la que estuvieron convocados más de 270.000 electores de la provincia. Por el municipio de Guinness ejerció su derecho al voto el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, uno de los candidatos a diputados al Parlamento Cubano por este municipio. De igual forma acudió a las urnas desde horas tempranas la integrante del Comité Central y primera secretaria del partido en Mayabeque, Yuniaski Crespo Vaquero. Durante el proceso participaron cerca de 5.000 autoridades electorales y 1.140 jóvenes votaron por primera vez. Para el éxito de la jornada electoral se garantizaron todas las condiciones logísticas y fluyó sin incidencias el sistema de partes. El horario de cierre de los colegios se extendió hasta las 7 de la noche para la realización del escrutinio por acuerdo del Consejo Electoral Nacional. Yaremi Madero, en directo.